Esta mañana se ha presentado la segunda edición de Vespatur, una expedición formada por 13 moteros de Córdoba que este año recorrerán la península ibérica para apoyar a los enfermos de cáncer. Y es que aunque mucho se ha avanzado contra el cáncer, todavía queda por hacer. La Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba tiene la fortuna de contar con numerosas personas solidarias que se vuelcan con su labor a favor de los enfermos y sus familiares. El equipo Vespatur Córdoba es una de estas asociaciones. Bueno, el objetivo de esta iniciativa es recaudar el mayor dinero posible para dar a la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto para ayudar a los niños enfermos, y mandarles mensajes de apoyo y darle muchos ánimos a estos niños que nos vamos a encontrar por el camino. ¿Y de qué manera recabáis esos fondos? Pues bueno, a través de instituciones, patrocinadores, fundamentalmente patrocinadores y con nuestros recursos también propios, pues intentamos llevar a cabo esta iniciativa. En un principio la iniciativa Vespatur se planteó como un viaje de tres amigos. Querían cumplir el sueño que tenía uno de ellos desde pequeño, de viajar desde su ciudad natal, Córdoba, hasta Milán, pero el proyecto se vino abajo cuando este cayó enfermo de cáncer. La enfermedad le hizo imposible realizar su sueño hasta que finalmente acabó con su vida el pasado mes de enero. El fallecimiento de su amigo y el hermanamiento entre ciudades de Córdoba y Roma, ese mismo VES, llevó a una modificación del planteamiento original y la primera edición se convirtió en un viaje Córdoba-Roma para recaudar fondos y así luchar contra el cáncer. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba mostró su agradecimiento a los integrantes de Vespatur. Así que muchísimas gracias, que sigamos, que sigamos otro año más y otro año más, vosotros disfrutando y pasándolo bien y que vuestro donativo sea para estos niños que puedan hacer un campamento y disfrutar, que bastante mal lo están pasando. Así que gracias de nuevo, que tengáis un viaje maravilloso, que lo disfrutéis a tope, que aprovechéis la edad porque ya los bajetorios no tenemos momento y que de nuevo, de nuevo, de nuevo, pues muchísimas gracias en nombre de esos niños que van a recibir vuestro donativo. ¡Gracias!